bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías mi gente vamos al mambo temprano vamos a ver cómo andan las estadísticas para este veintinueve de febrero final de mes y vamos a ver cómo anda la suerte para este sábado veintinueve eh recuerden que aquellos que desean recibir con más frecuencia estas estadísticas y eh otras otras estadísticas también que damos en el grupo VIP de estadísticas premium estas mismas estadísticas otras pero con más frecuencia y tips de estadísticas que le van le van a ahorrar un montón de dinero solamente trescientos pesitos señores mensual eso prácticamente no es nada para el montón de dinero que se pueden ahorrar con estas estadísticas y que se están ahorrando eh con estas estadísticas de este canal aproveche si no si no está suscrito aproveche y forme parte de este canal único en su clase único canal que donde va a encontrar estas informaciones miren rápidamente vamos a ver qué tiempo tenían sin salir los números que ayer ayer viernes tiraron en primera las distintas loterías qué tiempo tenían sin salir y qué tiempo tienen sin salir esos números en las demás loterías para muestro un botón rápidamente miren ayer salió el sesenta y uno en la nacional qué tiempo tenía que no salía ese número en la nacional tenía doscientos treinta y dos días que no salía en primera el sesenta y uno en la nacional recuerden que ahí el treinta y seis tiene pila de días casi mil días que no sale en primera el treinta y seis en la nacional ayer salió el sesenta y uno y pueden ver ahí mismo que ese mismo número seis uno en la quinera palé tiene ciento seis días que no sale en primera en la new york noche esa combinación seis uno ciento sesenta y cuatro días que no sale y pueden ver ahí en las demás loterías el tiempo que no sale el sesenta y uno un viernes había salido tres veces en primera sumando todas las loterías veintitrés veces en todo un año sumando todas las loterías una sola vez en un año había salido el sesenta y uno en la nacional y dieciséis dieciséis días que no salía el sesenta y uno en primera y pueden ver que la última vez fue en la new york tarde cuántas veces había salido y qué tiempo tenía que no salía un viernes cinco viernes que no salía el sesenta y uno entre todas las loterías y en la nacional tenía no había salido un viernes en más de tres años el sesenta y uno así mismo mi gente pueden ver y analizar los demás números y cualquier duda pueden dejarnoslo en los comentarios más abajo de este vídeo entonces números que un sábado más han salido en todo un año y los que nunca han salido números que más han salido que nunca ha salido un sábado sumando todas las loterías pueden ver ahí rápidamente que el sesenta y cuatro no ha salido un sábado todavía en primera en ninguna de las loterías y tiene nueve días que no sale en ninguna de las posiciones miren ahí por ejemplo ese setenta y ocho nueve veces ha salido un sábado nueve veces tiene seis días que no sale en ninguna de las posiciones vamos a bajar para que vean los demás para que vean el resto de los números que más han salido un sábado y los que nunca han salido miren ese noventa y siete pendiente todavía un sábado en todo un año seguimos mi gente seguimos con los números que más han salido perdón que tienen más de diez y hasta más de veinte días que no salen en ninguna de las posiciones ni en primera ni en segunda ni en tercera en ninguna de de las loterías miren ese cero ocho ya con veinte días que no sale el cero nueve también hay pegadito con veintidós días ese doce veintidós veintidós días para el doce que no sale en ninguna de las posiciones y ninguna de las loterías y vamos a miren ese veinte ese veintiuno con veinte días con veinte días ya que no sale en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías vamos a bajar para que vean los demás hay seis más de ellos ahí hay seis más seguimos mi gente seguimos bajando para que vean ahí hay seis más bastante números con más de diez días que no salen en ninguna de las posiciones mientras unos no se cansan de salir en primera salen en segunda repiten en tercera repiten en segunda repiten en primera otros es como si lo si lo sacaran de la tómola la magia de los números por eso es que esto es tan difícil aunque otros quieran ponérselo fácil así que por eso que siempre les recomendamos mucha moderación con estos señores porque no hay nada escrito en la numerología lo dejamos hasta ahí recuerden importante vamos a ver ya para concluir los números que más tiempo tienen que no salen en primera en ninguna de las loterías lo que tienen más de 40 días más de 40 días que no salen en ninguna en primera que no salen en primera y ninguna de las loterías miren bastante tiempo bastante bien por ejemplo ese 21 no se cansa ese 21 es el que más tiempo tiene tiene 63 días que no sale en primera en ninguna de las loterías y y como si eso fuera poco tiene 20 días como vieron que no sale en ninguna de las posiciones señores esto hay que tomarlo con prudencia con calma porque esto no está fácil recuerden si no está si no está suscrito al canal hágalo en este momento y comienza a aprovecharse de todas estas informaciones quedamos en el canal aprenda a jugar como se debe jugar basados en las estadísticas miren ahí hay bastante número que no que tiene más de 40 días son exactamente 8 números 8 números que tienen 40 o más días que no salen en primera en ninguna de las loterías miren ese 17 18 también ahí está mi gente los números con más de 40 días que no salen en primera en ninguna de las loterías son bastante números de estos hoy tienen que salir por lo menos dos números de estos no es normal tanto número con más de 40 días no es normal no es normal así que de estos deben salir por lo menos dos números el día de hoy así que ojo con esto como mínimo dos números dos números como mínimo de estos que pueden que que están viendo aquí en pantalla ahora mismo entonces lo dejamos hasta ahí importante señores para que para que el canal siga creciendo se siga manteniendo que ustedes le den like al vídeo si gustan hágalo en este momento antes de concluir y también suscríbase al canal sus comentarios y como siempre que compartan el canal el vídeo es muy importante para nosotros bendiciones suerte y mucha moderación